José, bueno, es todo un evento que después de 569 días volvió la gente a la cancha. Vos creo que desde tu debut, o sea, vos debutaste y no había público en las tribunas. Él hizo goles allegados. Solo allegados, y no solo que en tu primer partido, con tu gente, en tu casa, convertís. O sea, hoy hasta le regalaste un gol a la gente. ¿Cómo lo viviste? No, la verdad que, bueno, una experiencia increíble. Nunca me lo hubiese imaginado así. Como dicen, desde que debuté no había visto gente en la cancha, solo por ahí algunos familiares que venían muy poca gente. Y hoy vivirlo así, la verdad que fue una fiesta y la verdad que, bueno, muy, muy contento y muy feliz por mi familia que lo pudo disfrutar a mi lado.